Sí, Griselda, es una serie que sale ya, espero, en enero, o sea, tengo entendido. Beso, no sé, ¿qué más te contó Paulina? Que estaba bien emocionada y que la fue muy bien. Sí, la verdad es que hacerla estuvo increíble, fue una experiencia muy bonita, fue hacer una serie con una calidad increíble, además con uno de ya hoy, mis mejores amigos, Andy Vice, que pues fue como, ese era mi segundo año y este año fue mi tercer año consecutivo trabajando con él y es un director al que llevamos y adoro y entiendo y conecto con él y la verdad es que fue una experiencia increíble en ese sentido. Y me imagino que en ese momento justo con esa producción fue que se tomaron estas fotografías, yo sé que aclaraste como la situación, pero fue en ese momento, ¿no? ¿Qué pasó todo? Tienes algo más de trabajo que preguntarme. Pero sí fue en ese momento. No, no, ni siquiera. Pero ¿cómo enfrentan estos rumores? Ni siquiera. ¿Con tu pareja cómo los enfrentan? No, a ver, a ver, ustedes, los que hacen rumores son ustedes, nosotros nos cagamos de risa en casa. Chao, chicos, gracias. Gracias. Gracias.